listo el pavo y que vamos a hacer con ese pavo mami nieve vamos a hacer un estofado pavo estofado? si ya está listo el pavo para la cena de navidad mami nieve para la cena de navidad hacerlo si Dios lo permite va a trocear el pavo? ah si voy a poner esta olla para ponerle una amanezca para acompañarte al pavo pero es de maniz de verde aquí lo voy a poner ya piqué la cebolla blanca lo hago así porque tengo que apenas medio licuar ahora va a licuar medio licuar por eso está así grande la cebolla colorada para ver en esta tantito sal porque si no el maniz se me corta voy a ponerle el ajo así también si, eso sigue bajo y le pongo así pica aquí mismo se le pone el maniz solamente falta el color cosa que va hiriendo ahí se le pone el verde y después se la licua mi niña después se la licua mi niña después de medio lo licua nomás vamos a ponerle el ajo el verde para la amanezca que quiera el plátano verde niña plátano verde lo más lo hago así porque después se le madura mucho se madura muy rápido este se madura rápido no es como el otro vamos a ponerle el verde pimientos ahora al comienzo ya está esta vamos a dejarle enfriar un poco aquí va a ser el pavo aquí vamos a hacer el repito para el pavo vamos poniéndole el color la cebolla colorada cebolla blanca y el pimiento ya estoy rayando el ajo porque se me hace más fácil bastante de falla mía sí el pavo es frío también y para que coja gusto vamos poniéndole el ajo trato con el pomino después un poquito el pomino vamos a ponerle la pimienta vamos a refrigerar aquí en el campo se acostumbra para trocearlo a mi nieve sí porque en la ciudad ordenan enteros pero este es un pavo criollo es que este es criollo vamos a taparle para que sube un patito sepa sabor a acá es igual el momento de ponerle el agua ya sube todo ese sudado ya sube la línea menos o más es igual a la ministra solo un poquito de mía sí solo un poquito Lo licuado todo se hace muy feo, así lo imagino. Apenito. A ver, pasó con un guillinillo. ¿Sí ven? Si usted lo licua todo como es debido, se queda feo. ¿Cuánto le falta el pavo, niñez? No, no me lo da más. Le da un secreto para que esté rápido. ¿Qué pasa, niñez? No quiere ablandar y la gente está con hambre. Ya los trabajadores están casi en huelga ya. Ya está el pavo, voy a ponerle la hielita. Se ve espectacular ese pavo, niñez. Está muy rico. Ya lo sacó y sigue hirviendo, niñez. El sigue hirviendo. Es que esa es la olla de barro. Sí. Vamos a poner el arroz. Como prometí, la menesta está lista. Niñez, la de verde con maní. Con maní. Ahora vamos a poner la presa del pavo. Ahí está listo, niñez. Listo. Bueno, joven, que disfruten este platito. Ya estamos en Navidad y estamos provocando ya la Navidad, adelantándolo un poquito. Sirva, es un buen provecho. Estamos aquí disfrutando entre todos, una rica cena, un pavito y compartiendo con el personal que está laburando en el Rancho Monta Adentro. Buen provecho, muchachos. Bueno, ya esta vez me tocó a mí degustar de las delicias de Mami Nieves. Ya está cerquita Navidad y nada más que una cena navideña campestre con un pavo criollo. Vamos a empezar con este palito que se lo dejo. Ahí va. Qué rico sabor tiene. Y aquí está la menestrita de verde con maní. Más el juguito del pavo. Qué rico. Realmente Mami Nieves se pasa. No lo digo yo si de por molestar, porque sea el nieto. El sabor a este pavo es muy diferente al resto de pavos que se cenan en Navidad. Ya que es un pavo criollo y no es un pavo de granja. El sabor es realmente especial.